Hola, soy Aldo. Algunas personas utilizan los imanes para curarse de ciertos males. Pero, ¿realmente funciona esto? ¿Hay alguna evidencia que pueda corroborar que esto realmente funciona? ¿Qué les parece si aclaramos algunas ideas equivocadas que se tienen sobre el magnetismo en este episodio de mitos magnéticos? Aunque solamente vamos a ver un solo mito, pero puede haber más en el futuro. Así que mejor que de mitos magnéticos para ver otros más adelante. ¡Empecemos! En la Edad Media, la fuerza magnética era considerada brujería. No, mentira. En realidad, el magnetismo tiene una larga historia que se remonta hasta hace más de 2000 años. Los antiguos griegos fueron los primeros en utilizar una forma de magnetita mineral a la que llamaron imán por su capacidad de atraer otras piezas del mismo material y hierro. Si bien no se comprendía qué era lo que causaba exactamente que este material tuviera esas propiedades, había gente que se esforzaba en querer entenderlo. Pero no fue sino hasta que William Gilbert desarrolló un método científico para entender a los imanes que se empezaron a hacer reales avances. Posteriormente hubo también diferentes estudios que descubrieron importantes detalles respecto al magnetismo, pero fue en el siglo XX que los científicos comenzaron realmente a entender muy bien de qué se trataba y a desarrollar tecnologías basadas en esta comprensión. Cada vez que utilizas una computadora estás usando imanes. Un disco duro se basa en imanes para almacenar datos y algunos monitores usan imanes para crear imágenes en la pantalla. Si tu casa tiene un timbre probablemente use un electroimán para manejar un generador de ruido. Los imanes también son componentes vitales en algunos televisores, parlantes, micrófonos, generadores, transformadores, motores eléctricos, alarmas antirrobo, cintas de casete... ¿Quién usa esto ahora? ¡Mi abuela! Brújulas y velocímetros de los automóviles. Un campo magnético muy fuerte puede hacer también levitar objetos. Los trenes maglev utilizan propulsión magnética para viajar a altas velocidades. Y las máquinas de imágenes por resonancia magnética, MRI, usan campos magnéticos para permitir que los médicos examinen los órganos internos de los pacientes. Con todas las maravillas que puede hacer el magnetismo, no es de extrañar que haya gente por ahí que piense que también se pueden ver afectados por estos campos magnéticos. Pero en realidad la creencia de que los campos magnéticos o los imanes pueden curar a las personas es bastante antigua. Tan antigua tal vez como su descubrimiento. Los antiguos curanderos europeos y asiáticos utilizaban imanes para supuestamente extraer enfermedades de sus pacientes. Pero eso era antes. ¿Qué es lo que se cree ahora? Las personas que creen en la eficacia de la terapia magnética suelen decir que los imanes pueden alterar los campos bioenergéticos de una persona. O biocampos. Que son campos de energía que supuestamente rodean y penetran el cuerpo humano. Algunas personas que practican la medicina alternativa se refieren a este campo bioenergético como fuerza vital, chi o flujo de energía. Sí, no solamente Mr. Popo habla de eso. Dichos campos podrían ser manipulados con imanes para tratar enfermedades o lesiones. ¿Y cómo es que un imán puede hacer esto según ellos? Pues fácil, agarras un pequeño imán y lo colocas en un anillo o una pulsera o en algún dispositivo alrededor del área afectada. Entonces ese imán hará que el flujo sanguíneo aumente al lado de la herida o de la dolencia y esa sangre hará que el tejido se recupere y te sientas mejor. Eso es lo que debes estar pensando. Suena lógico, ¿no es cierto? La sangre contiene hierro, el imán atrae el hierro, lógico. Pero hay algo que no estás tomando en cuenta. El hierro de tu sangre no es ferromagnético. O sea, no es del tipo de los que se queda pegado a tu refrigerador como este sujeto. O aquí. Si tu sangre fuera ferromagnética, ¿sabes qué va a pasar cuando te metes a una de estas máquinas de resonancia magnética? Va a pasar algo que no te va a gustar. Te mueres. Pero no te mueres de una manera bonita. Vas a estallar. ¿Te gustaría morir así? No creo. Así que alégrate que tu sangre no es ferromagnética. Los imanes utilizados en esos aparatos son miles de veces más potentes que los incorporados en pulseras magnéticas y similares. Además, los imanes terapéuticos que se venden para sanar enfermedades normalmente tienen un campo magnético muy débil como para penetrar la piel. Puedes hacerte una prueba acerca de este campo magnético colocando un imán adentro de un calcetín e intentando jalar un clip con él. Vas a ver que no es tan fácil como si no estuviera el calcetín. Tu piel tiene unos 3 milímetros de profundidad más gruesa que algunos calcetines. Pero no podemos dejar todo solamente en pruebas de calcetines. Muchos estudios durante las últimas décadas han probado que no existe ninguna relación directa entre los imanes y la curación de enfermedades. A no ser que sea, por ejemplo, algo relacionado con placebos. O sea que si le haces creer a tu cerebro que te vas a sentir mejor por ponerte una pulsera en la muñeca, lo más probable es que te sientas mejor. Esto no sería la gran cosa si solamente unas cuantas personas creyeran todo este asunto. Pero como muchos saben, la industria es grande. No solamente hay pulseras y anillos. También hay collares, colchones y hasta almohadas. Con el mensaje de que pueden curar o aliviar todo desde la artritis hasta el cáncer. No hay suficiente evidencia que pueda corroborar su efectividad. Lo mejor es ser precavido, ir al médico si tienes algún dolor inusual, no te gustaría tratar una enfermedad grave con un imán. Estoy seguro que muchos de ustedes deben conocer alguna historia en la que una persona dejó su tratamiento del cáncer por una terapia alternativa y no terminó muy bien. Pero bueno, eso trata en este tipo de videos de aclarar las ideas equivocadas que algunas personas pueden tener. Espero que les haya sido de ayuda. Y si creen que pueden ayudar a otra persona mostrándoselo, pues muéstrenselo. Por mí eso ha sido todo. No se olviden que las referencias para este video están en la descripción como siempre. Gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!